En tus próximas vacaciones tienes pensado ir a Corea del Sur y no sabes a qué lugares ir cuando realices este viaje, bueno, este vídeo será tu salvación porque te traeré varias opciones de lugares turísticos de los que debes visitar si vas a Corea del Sur, no solamente de Incheon o Seúl sino varios estados de Corea, así que si te interesa este tipo de contenido y este tipo de vídeos vamos a empezar Hola a todos, yo soy Virginia y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube como pueden haberlo visto al principio de este vídeo, hoy vamos a hablar sobre actividades turísticas o lugares turísticos que debes de asistir si visitas a Corea del Sur, hoy vamos a estar haciendo un top de 7 actividades que hacen todos los años en Corea del Sur y que si tú viajas este año no te puedes perder así que bueno, vamos a empezar con la primera La primera actividad es el Seúl Plaza para leer libros en esta es una biblioteca abierta para todos los que se encuentran en el Seúl Plaza justo enfrente del Seúl Metropolitan Library relajarte sentado en puff, colchonetas de picnic, sillas de camping o debajo de una sombrilla y tener la oportunidad de elegir entre 5.000 libros que cubren 11 temas seleccionados por la Seúl Metropolitan Library también habrán programas como charlas sobre libros que cubrirán varios tópicos también actuaciones culturales, exposiciones, experiencias y mucho más Esta actividad abre sus puertas el día 18 de abril del 2024 y da por finalizada el 10 de noviembre del mismo año En Incheon tenemos el concierto de K-pop de Incheon El concierto número 1 de K-pop Hallyu de Corea cuenta con los mejores artistas del K-pop se ha convertido en un completo festival de giras de Hallyu donde puede experimentar K-pop, K-beauty, K-food, K-fashion y varios contenidos K alrededor de 40.000 fans del Hallyu de Corea y del extranjero visitan Incheon para disfrutar del concierto INK Incheon K-pop Concert es una oportunidad para promover el turismo y el contenido cultural de Incheon en el mundo y experimentar el contenido cultural del Hallyu a través de varios eventos Este evento se llevará a cabo el 7 de septiembre de este año La siguiente actividad es el Busan Firework Festival o también llamado el Festival de Fuegos Artificiales de Busan Este festival de fuegos artificiales brilla sobre el cielo nocturno de la playa de Wangalí cada otoño Comenzó como un evento de celebración en la cumbre APS-C del 2005 y se ha convertido en el mejor festival de Busan Pueden esperar mega fuegos artificiales disponibles solamente en Busan y un espectáculo de fachadas en medio de la luz del paisaje a través del puente Wandan Yong The Busan Multifower Show combina fuegos artificiales glamurosos, iluminación y música por empresas pirotécnicas globales e invitan a los eventos que se reúnen para contar una historia Puedes ver el espectáculo desde cualquier parte de la playa de Wangalí El evento de este año será llevado el 11 de noviembre del año 2024 El siguiente festival es el WANJU Food Festa Este festival de gastronomía celebrando a WANJU hará felices a tus ojos y obviamente a tu boca Los visitantes pueden probar platos y postres de autores de la ciudad El auténtico sabor de WANJU que complacerá bocas de todas las personas Además varios espectáculos temáticos a la gastronomía y actuaciones de arte que estarán disponibles para satisfacer tu vista Los organizadores están planeando un festival en que los miembros de la audiencia puedan ser partícipes y así poder desarrollarse El festival se convertirá en un recorrido gastronómico global El festival es declarable para todos los visitantes que vengan a ver este festival Su fecha será del 17 de octubre de este año al 20 de octubre del mismo El siguiente evento es el WANJU World Kimchi Festival Este es el mejor festival de kimchi en todo Corea Y es organizado en la ciudad de WANJU Una ciudad con una larga historia de la cultura culinaria Es un festival con sustancia Ya que los visitantes pueden experimentar la cultura gastronómica única que es el kimchi También es un lugar para que los productores de kimchi conozcan consumidores Y promuevan sus productos como lo es el kimchi Este festival cuenta con varias temáticas Se realiza todos los años La fecha para este evento es prevista para noviembre de 2024 Pero todavía no se tiene una fecha exacta El siguiente festival es Daegu Chamjong Shi Herbal Medicine Culture Festival El propósito de este festival de medicina Es promover la esencia de la medicina herbal en Corea del Sur como parte de su cultura El mercado de Daegu Chamjong está abierto dos veces al año Y esta tradición comenzó en 1658 El mercado es el centro mundial de la distribución de hierbas medicinales en Corea Fue certificado como el mercado de hierbas medicinales más antiguo de Corea en el año 2001 Por Guinness World Record Korea Durante el festival puedes disfrutar de varias experiencias alrededor del mercado Como Herbal Medic, tratamientos faciales, medicinales a base de hierbas, fabricación de jabones medicinales Entre otras El mismo se lleva a cabo desde los días 8 a 12 de mayo de este año Y corre sus fechas tentativas al año siguiente Es en el mes de mayo El último festival de que estaremos hablando es el festival cultural Sunwon Jwansong y el desfile real del rey Jongjo El desfile real del rey Jongjo es el festival real más grande de Corea Que recrea el gran proceso de 8 días del rey número 22 de Chosong en 1795 El desfile utiliza la memoria del mundo como referencia para el Ring Act Man Puedes ver la gran procesión que comienza en el palancio Jongtengyu en Seúl Y luego pasa por la fortaleza de Wansong en Suwon Y finalmente llega a las tumbas reales de Junnyong Wansong El 61 Festival Cultural de Suwon Es el principal festival de giras culturales históricas que se celebra en Suwon Que fue construido con el deber filial del rey Jongjo Y el sueño de construir un fuerte y próspera nación El festival de este año se celebra a final de año Es decir entre las fechas de octubre a diciembre Y estas fueron algunas de las actividades que hace Corea alrededor de todo el año Y que si vas no te las puedes perder Espero que te haya gustado este video Si fue así no te olvides de hacerme un comentario si te gustaría ver una segunda parte También no olvides de darle like a este video Activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas Ninguno de los videos que se están por venir junto a K-Influencer Y suscribirte Nos vemos el próximo domingo Bye Gracias Fighting Chau 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 Gracias por ver el video